Se indica antibiótico de terapia en RPM en los siguientes casos, excepto, o sea, ¿en dónde no hay antibiótico de terapia? Antibióticos en RPM. En la A. Cuando el RPM es mayor de 18 horas, sí se da antibiótico. Y no es 6, no es 12, 18 horas. Ahora, todo parto prematuro, o sea, todo RPM menor de 35 semanas se da antibiótico, sí o sí, así sea una hora, dos horas. Es un dato. Cuando la fiebre es mayor de 38 durante el parto también se da. O cuando tiene un cultivo de periodo vaginal positivo en las 4 últimas semanas o 6 semanas previo al embarazo también. Acá sería, no es del todo cierto. Tiene que haber, eso es cierto, bacteriuria por bebé, pero como te digo, tiene que ser 4 a 6 semanas previo. En RPM, pretérmino. Son causas de culminación del embarazo, excepto, o sea, en una paciente, por ejemplo, 34 semanas que está con RPM, ¿cuándo acabó el embarazo? Sí o sí. ¿Cuándo acaba el embarazo? Todas son las que se acaba el embarazo menos en una. ¿Cuál es la clave? No, les dije que tenían que tomar el hemograma todos los días y ven que todos los leucocitos están en forma aumentada, sí se acaba. Acá la clave es la C. Cuando hay corianenitis, se acaba. Chao. Cuando hay deterioro de la unidad fetoplacentaria, se acaba. ¿Entiendes? Cuando hay malformación de fetales, también. Cuando hay leucocitosis progresiva, o sea, tú le tomas, por ejemplo, el hemograma el día lunes, 10.000, el martes 12.000, el miércoles 15.000, el jueves, no, ya se acaba. Está haciendo este corianenitis en forma subclínica. ¿Me dejo entender? Ahora, RM prolongado puede ser 10, 20, 30 días, pero mientras no haga evidencia, ya sea laboratorial o clínicamente de infección dentro del útero, tú puedes continuar. ¿Entiendes? Con tu embarazo. El récord en mi hospital es 54 días. Vino con RPM a las 26 semanas, más o menos. Líquido claro. No había mal olor, nada. Gran todos los días, exámenes. Cuando llegó ya más o menos, este, a las, a las 32 semanas y todo lo demás, sin ninguna evidencia clínica, pucha. Ahora, ¿cuál es el riesgo del RPM prolongado en el tiempo? Hay un riesgo. Mira, cuando el útero, este, cuando está dentro de la bolsa, es el líquido firme uno también como soporte contra las fuerzas internas del útero. Si no hay líquido, el bebé va a estar medio aplastado, no por decirlo así, y va a sufrir malformaciones, este, músculo esquelético. O sea, puede ser el PMO dobladito, los brazos, mejor, no por decirlo, inclusive hipoplasia pulmonar, lo que le llaman, ¿ya? Ese es el riesgo. 37. Paciente de 35 semanas de edad gestacional. Acude a emergencia por pedir líquido amniótico de 6 horas de evolución, dice, mira. Latidos normales, líquido amniótico claro, examen de hemograma y bienestar fetal adecuado. ¿Cuál sería la conducta adecuada en este caso? ¿Cuál sería la conducta adecuada en este caso? En las semanas damos antibióticos, hemos dicho así o no. examen le van a preguntar lo que está ya este aceptado o como consenso no sé si mejor no le van a poner nada de controversia la evidencia de lo que hemos estado revisando con los residentes este hace un mes bien claro dice que pues acá no lo estoy poniendo que mientras este cuando sea rpm mientras no haya signo de infección entre amniótica y sea menos de las 37 semanas cada día cuenta para ese bebé mientras no haya infección entre amniótica y el estado materno sea adecuada este juego puede esperar pues este lo que le ven espontáneamente así sea 36 semanas y todo lo demás después de las 37 ya es preferible en la profilaxis antibiótica y la rpm pretérmino se recomienda en el pretérmino sea menor de 34 semanas la e ampicilina más eritromicina en el término solamente ampicilina estamos de acuerdo un rpm por encima de 37 semanas tu ampicilina como profilaxis 2 gramos cada 6 horas de segunda elección cefalosporina de primera generación cefasolina en el pretérmino usamos la ampicilina por dos razones por el por la galactiai que es el estretocogo del grupo b por la listeria monocitógenes y usamos eritromicina porque hay más riesgo de hacer infección por gérmenes atípicos 39 paciente 30 semanas de edad gestacional la cueva de emergencia por pérdida de 6 horas de evolución latidos normales líquido amniótico claro hemograma y bienestar fetal adecuado cuál es la conducta adecuada en este caso 30 semanas a 30 semanas y tiene que primero tiene que hospitalizarse segundo si tiene que usar antibióticos menor de 35 semanas ya le puede dar cortico este corticoides para maduración pulmonar claro que tengo que darle corticoides para maduración pulmonar la clave es la e hospitalizo le doy antibiótico le doy maduración pulmonar y hago manejo expectante prolongado la gestación lo más que se pueda cuando en el hemograma o haga fiebre o algo de esos chao se acaba el embarazo pregunta cuál es la mejor vía para una coriagnitis vaginal o cesárea para un rp prolongado cuál es la mejor vía vaginal muy bien entonces si no hay indicación para cesárea o sea si no hay sufrimiento fetal si no está en pelviano no está en transverso ni la operen a la paciente indúzcan algo si quieren culminar el embarazo sus esquemas están yendo el tacho no control lo que estamos hablando todo el mundo lo es cesárea sabes lo que es operar una paciente con cocorinitis por operar nada más o sea hacerle la cesárea porque te dio las ganas porque pensaste que era así tiene mayor riesgo de hacer endometritis tiene mayor riesgo de hacer infección de herido operatorio y con acceso de partes blandas en la zona operatoria no es que ese es un líquido contaminado que al abrir el útero lo vas a esparcir por toda la cavidad peritoneal no sé si me de qué cuánta semana cuánta semana muy bien la 24 34 41 mujer de 25 años gesta 2 para 1 ocurre con dolor abdominal y hemorragia vaginal a las 36 semanas de gestación con antecedentes cesáreas acepta que consume cocaína sus signos vitales son temperatura normal taquicardia hipertensa la frecuencia cardíaca fetal estaban normal alta ligera poco taquicardia con variabilidad mínima y hay alteración del nct hay hay desaceleraciones repetidas el diagnóstico más probable cuál es dígamelo sí cuál es d pp perfecto vale dos preguntas contestar d pp lo que yo le menciono de la hipertensión y de la cocaína como antecedente los del dolor como cuadro clínico y tercero que hay compromiso fetal de forma súbito está siendo d pp la señora en nuestras narices 42 una mujer de 30 años acude a la sala de trabajo de parto las 34 semanas dos días y manifiesta hemorragia vaginal indolora al realizarse una ecografía se comprueba que la placenta cubre la toleridad del ocid el feto es cefálico y el ile es 14 el cuello uterino parece cerrado a la especuloscopía la presión es normal el pulso normal de la madre tiene hemorragia lenta y continua la el nct o la cardiotocografía revela que contracciones esporádicas y la frecuencia es normal reactiva cuál es el siguiente mejor paso de tratamiento puedo darle manejo expectante sí o no es pretérmino la mamá está estable el feto está estable estamos de acuerdo puedo darle es una placenta previa sí pero no hay compromiso hemodinámico ni materno ni fetal entonces como es pretérmino y hay estabilidad hemodinámica yo prefiero hospitalizarla le doy corticoterapia me dejo entender y la evalúo y en el momento que ya vuelva a sangrar en abundante con compromiso le entra a cesárea entonces el siguiente paso es hospitalizarla la ve bueno acá se repitió por el de tres ya saben ya la ve esta pregunta es buena es utilizada para prevenir parto pretérmino en aquellas pacientes que han tenido antecedentes de parto pretérmino cuál es muy bien la caproato de progesterona llevan tres preguntas son pruebas recomendadas en pacientes con antecedentes de pérdida gestacional recurrente o sea aborto recurrente excepto cuál no es la que no está recomendada o no es útil mejor dicho la e muy bien la laparoscopía la a sí se da porque tenemos que ver cavidad uterina no nos dije pues tenemos que ver histerosonografía y histerosalpingografía me permite ver también cavidad uterina muchos relacionan la histerosalpingografía con solamente la trompa pero también puedes ver cavidad uterina si hay pólipos si hay este úterodidelfo si hay anomalías uterinas y todo lo demás en la histerosalpingografía igual ahí está la trampa la es son contraindicaciones de teotocólisis excepto otra forma de preguntarlo pero a ver si ya se lo logré cuál es la a ya está demostrado que sí la b también la c también la e también la d mujer de 34 años gesta una para cero acude a la sala de partos con 36 semanas de gestación manifiesta cólicos y lumbalgia niega pérdida de líquido lo que se confirma el examen las pruebas de vigilancia son adecuadas se objetiva tres contracciones en 10 minutos y dilatación de 2 a 3 centímetros 80% el siguiente mejor paso en el tratamiento de esta paciente cuál es estamos ante una amenaza de parto pretérmino la dilatación es menor de 3 centímetros estamos de acuerdo entonces qué tengo que hacer con esta paciente se hospitaliza le doy corticoterapia y le doy tocólisis es una amenaza de parto pretérmino la d 37 semanas gesta 2 para 2 gesta 3 para 2 160 110 depresión bioquímica sin alteraciones feto longitudinal cefálica izquierda al tacto vaginal anterior corto blando pulpejo de dedo y la 9 cuál sería la mejor conducta para esta paciente parecía las preguntas 1 o 2 creo que hemos hecho acá le agregó lila nada más pero quiero que ustedes saben me contesten es una preeclampsia severa si a término también con daño de órgano blanco no medizar fetal adecuado compromiso materno más que la hipertensión entonces acá la de se hospitaliza se vigila los dos y se culmina la gestación por inducción cuál es la clave igual es una preeclampsia severa ahora mismo está repetido ah pero es 33 semanas qué se hace es preeclampsia pretérmino pero sin daño de órgano blanco estamos de acuerdo está bien se hospitaliza hay una vigilancia materna eventual y le doy su corticoterapia es pretérmino entonces si es severa pero sin daño de órgano blanco y si no hay daño de órgano blanco lo hospitalizo hago vigilancia materna le doy corticoterapia y termino el embarazo cuando empiece a haber daño de órgano blanco esta 32 semanas 180 110 cretiniendo 1.5 plaqueta 70.000 oligoacneos porque tiene hila 3 y bicho malo cuál sería así sea 32 semanas hay daño de órgano blanco se acaba el embarazo inmediatamente sí o sí cuál sería la A muy bien estabilación materna fetal y programar para cesárea son criterios de severidad de preeclampsia excepto presión alta sí cretinina también plaquetas también oliguria ya he dicho edema no es criterio ni siquiera diagnóstico anasarca la E 52 medicamento de elección en la profilaxis antucrónica convulsivamente en la preeclampsia severa ¿cuál es? sulfato de magnesio agrábenselo bien esta es la pregunta ¿cuál es el medicamento de elección para tratar hipertensión aguda grave en la preeclampsia? no, no yo le dije bien claro cuál es de elección y cuál es acá en el Perú no vayan a confundir ya de elección es la hidralacina la B en el Perú no contamos con higralacina y por eso humildemente usamos la nifepino pero no sería de elección no sé si me refiero por fines teóricos muy bien en el síndrome de gel es falso ¿qué pasa con gelcito? la A es verdadera sí la B también es verdadera la C también es verdadera en las mejores salas con la infraestructura más adecuada se te puede morir el 30% y la principal causa de muerte paterna es la derrotura subcalsular hepática ¿entiendes? en la C se produce endemia migrompiopática claro se produce hemólisis de ahí viene el acrónimo de gel gel H de hemólisis EL que es enzimas hepáticas elevadas y LP low plaquet plaquetas bajas o bajas plaquetas ¿estamos de acuerdo? en el gel no necesariamente tiene que haber daño de órgano blanco como el riñón como el cerebro no sé si me dejo entender no necesariamente en ese sentido no hay difusión renal puede estar con tu riñón de bien funcionando y tener un gel brutal no sé si me dejo entender perfecto la E ¿cuál es el medicamento antihpertensivo que no se debe administrar durante el embarazo? el balsartán muy bien la A ya vas cuatro medicamento que ha administrado en poblaciones de alto riesgo ha demostrado prevenir la preeclampsia ¿cuáles son? ¿cuáles? son dos ya les he dicho uno es la aspirina ¿y el otro cuál era? calcio vale calcio todo lo demás se ha intentado pero no ha demostrado ser beneficioso ya ese sí para que se lo aprendan entre la semana 11 y 13 ¿dónde? hago mi Doppler para prevenir para predecir riesgo de preeclampsia arteria suterina la C que se me ha colado 58 ¿cuál es? ya solamente le puse eso porque acá había lo que es la KB que es infección periodontal una caries complicada también puede producir parto pretérmino en una gestante por eso tiene que pasar por lo que va a hacer su revisión y todo lo demás la candidiasis acá le sigue siendo ¿es el hipoglicemia anteoral que se puede utilizar en la gestación? ¿cuál? gliburida muy bien esa está bonita paciente 26 años gesta 2 para 1 con 32 semanas acude refiriendo 170-110 niega dolor abdominal niega trastornos visuales o cefali se le constata o sea ella dice una cosa y en emergencia le constatan 150-98 y presenta proteínura en una cruz se solicita estudios apropiados de laboratorio se hospitaliza y se mantiene en reposo en cama ¿cuál de los siguientes es el mejor tratamiento? en primer lugar ella aparentemente era una severa pero ¿qué le constatan? que es una preeclampsia ¿leve o severa? leve le constatan porque para que sea severa tiene que ser mayor de 160 mayor de 160 de 110 o sea lo que le constate es lo que vale 150-98 ahí está la trampa segundo tiene proteínura en una crucecita y todo lo demás está normal pero tiene 32 semanas entonces ¿qué pueden hacer? hospitalizarla y maduración pulmonar en caso se convierte en severa porque está con esa duda ¿si o no? la EB la metasónamo es un pulmonar esa pregunta la he sacado del Kaplan por si acaso ¿saben lo que es el CTO? ¿no? CTO sí saben lo que es ¿no? el NMS el NMS es el CTO pero de los gringos de ahí la he sacado antes de que se soplen mi libro antes de que se soplaran mi libro ¿cuál es de las siguientes es un factor de riesgo independiente para hipertensión inducida en el embarazo? factor de riesgo independiente de que por sí ya te des es un riesgo por sí por presentarle solamente ese detalle muy bien la C edad mayor de 40 años mujer de 25 años gesta 3 para 2 acude a sala de parto a las 30 semanas de gestación y manifiesta contracciones uterinas regulares la exploración del cuello uterino revela 2 centímetros y 80 de borramiento se administra corticoidito colítico pero persiste con las contracciones se administra en un segundo toto colítico y se realiza un acniocentesis o sea se mete una aguja para sacar muestra de líquido acniótico se evidencia en el líquido acniótico bacterias en la tinción de gran el siguiente mejor paso ¿cuál es? pregunto yo si sale bacterias en la tinción de gran ¿qué te está demostrando? infección intraamniótica perfecto y si hay infección intraamniótica ¿sigo con la tocólisis o ya no ya? ya no ya clave la B B de buenos muy bien chicos también del Kaplan la he sacado todos los siguientes son factores de riesgo para desprendimiento prematura de placenta normo incerta excepto la D porque la antecedente cesárea es para placenta previa esta pregunta está bonita una paciente con antecedente de tres pérdidas gestacionales acude con el único estudio hasta ahora realizado que es una prueba de laboratorio que mostró los siguientes resultados detección negativa de anticoagulante lúpico anticardiolipina IgG positiva alta e IgM normal que se le ofrecerá a continuación a la paciente probablemente sea un síndrome antifosfolipídico sí probablemente pero para comprobar que tengo que hacer un control a las seis o ocho semanas ese es uno dos el hecho de que tenga una prueba positiva ¿ya dejo de hacerle el demás estudio? no completo los estudios entonces con eso ¿cuál es la clave? la D muy bien porque la B sí es cierto la C también seguimiento ovulatorio no tiene nada que ver porque la paciente sí puede gestar el problema es que lo pierde a cada rato no se me va a entender si sale gestando la D el test de screening screening de la glucosa tendrá un valor por encima a las cuántas horas 50 140 a las 3 horas wow acá es la A ¿no? la hora esta se me coló pero apréndanselo nada más porque ese sí va a venir porque clase de eso no vamos a hacer en la insonuminación RH la valoración Doppler de la es un útil para determinar el estado de enema fetal antes le hacían hemoglobina intraútero al feto le metían hacían cordocentesis sacaban muestras de sangre para ver la hemoglobina fetal si había anemia y hacerle transfusión intrauterina ya no hacemos eso ¿por qué? porque hemos visto que con Doppler de una arteria en el feto podemos ver si tiene posibilidad de anemia o no ¿cuál es? cerebral media cerebral media no cerebelar no confundan ahí está la confusión la E 67 paciente puérpera inmediata con alumbramiento completo que presenta sangrado excesivo por vía vaginal presenta taquicardia diaforesis sonolencia a la palpación abdominal se constata útero contraído con polvos palpables a 2 centímetros por debajo de la cicatriz umbilical en relación al siguiente caso marque lo correcto si hemos palpado el fondo y está contraído y está por debajo de la cicatriz umbilical puedo hablar de atonía no si es alumbramiento completo puedo hablar de retención de efectos para los placentarios no si he palpado el fondo puedo hablar que el útero se me ha invertido tampoco porque si te inviertes nunca palpas el fondo no sé si me dejo entender no si he sacado mi placenta completa puedo hablar de agredismo placentario no perfecto lo más probable es que sea una presencia de hemorragia por traumatismo del canal de parto la B se me coló vuelta acá es la la C futuro de orina muy bien chicos finish en qué día se produce la implantación ya esos datos puntuales la implantación en qué día del ciclo acá la clave es la C 21-22 del ciclo la ovulación en qué día del ciclo se produce el día 14 aproximadamente la fecundación un día después de la ovulación o sea el día 15 la implantación 7 días después de la ovulación o sea más o menos al 14 le suma 7 son 21-22 va otra pregunta otro datito esos son datos nada más para que aprendan niveles de gonadopina coriónica humana se detectan en sé muy bien 8 a 10 días por fecundación 3 a qué edad gestacional la gonadopina coriónica humana alcanza su pico máximo la B 8 o 10 semanas ya lo dijimos para reafirmar ya en relación a la secreción de progesterona durante el embarazo es cierto acá la clave es la E todas las anteriores son datos así ya preguntas teóricas así 5 cuál es la función más importante de la gonadopina coriónica humana durante la gestación esa sí es una muy buena pregunta cuál es para diagnosticar la gestación no es lo más importante predecir con precisión la edad gestacional no para eso tengo también ecografía transmaginal al inicio del embarazo la C por la gonadopina coriónica humana se mantiene el cuerpo lúteo y por el cuerpo lúteo se crea la progesterona y se mantiene el embarazo la C 6 señala la respuesta incorrecta en relación al lactógeno placentario acá la falsa es la B porque es lipolítico más bien en relación al labio leporino y paladar hendido es correcto otro dato se produce entre las semanas 6 y 10 de vida híbrido fetal sí es multifactorial y se involucra en causas genéticas ambientales también la fenitoína y los corticoides pueden estar asociados a este padecimiento sí en algunos casos está asociado a anomalías cromosómicas sí sobre todo al 13 y al 18 que son incompatibles con la vida hecha ese paso acá la clave es la de todas se ha demostrado que el corticoides en forma continua antes de las 14 semanas en este tipo de pacientes te puede uscir el paladar hendido 8 la anencefalia es un defecto del tubo neural donde hay un defecto de cierre de la base del cráneo que se produce entre posconcepción para que vean que tan temprano está la suerte del bebé echada la clave es la B 3 a 4 semanas posconcepción se produce el defecto ahora que tú lo detectes todavía recién a las lo más temprano que hemos podido detectar la anencefalia actualmente es a las 10 semanas 10 semanas ya podemos detectar la anencefalia que dicho ese paso es incompatible con la vida sobre embarazo durante la gestación se produce acá la clave es la E ¿cuál no es manifestación cutánea durante la gestación? acá es la D hiperhidrosis se produce más bien no sé qué da durante la gestación encontramos excepto o sea ¿cuál es lo falso? en pocas palabras aumento del calcio acérico disminuye más bien en relación a los cambios cardiovasculares durante la gestación es falso hay disminución de la resistencia periférica por eso la presión cae debería caer debería ser baja la D es la respuesta en relación a los cambios digestivos durante el embarazo ¿cuál es falso? primero que hay una ligera disminución de la secreción ácida es verdadero hay un retardo se me notice más hay un retardo en el vaciamiento gástrico la duplicación de los valores de fosfatas alcalinas son normales en este tiempo del embarazo el hígado no cambia de tamaño es cierto ahora si el vaciamiento es gástrico es lento la presión aumenta no disminuye la presión gástrica acá la clave es la D son cambios musculoecléticos de la gestante excepto hay lordosis progresiva si hay aumento de la movilidad de la articulación sacrocoxígev no perdón si flexibilización de las extremidades es lo que no hay es rigidez como una especie de artrosis tiene que movilizarse la articulación sacrocoxígev claro si no como donde encaja el bebito son fármacos utilizados para tratar las náuseas y vómitos en la hipermesis gravídica excepto la piridoxina si de primera elección nivel de evidencia 1 la metoclopramida también el ondacentrón también la doxilamina también la cisaprida teóricamente funcionaría pero no se da en la gestación la piridoxina es nivel 1 a nivel de evidencia 1 que es la de elección por si acaso que acá no lo estemos acostumbrados a usar el gravol es otra cosa piridoxina metoclopramida ondacentrón ondolizamina gravol también pero de primera elección la piridoxina encajamiento fetal la cabeza fetal cuál es la cuarta maniobra acá se equivocaron acá las de cuarta maniobra ayer lo dijimos durante un tacto vaginal de una paciente en trabajo de parto se palpa la fontanela anterior en relación al hueso ilíaco izquierdo anterior qué variedad de presentación es primer lugar para evaluar la variedad cuál utilizo la fontanela anterior o la posterior posterior la posterior está contraria a la anterior si la anterior está en el hueso ilíaco izquierdo anterior la posterior dónde está va a estar al otro contralado que sería el occipito ilíaco derecha posterior la C son maniobras de empleadas en el tratamiento de distancia de hombros excepto mira Seu ya contéstenme esa pregunta cuál es el diagnóstico 39 semanas acude por emergencia está con 32 de altura uterina dilatación 4 feto de 3.500 gramos y altura de presentación menos 4 y el conjugado diagonal es 10 centímetros un conjugado diagonal normal cuánto debe ser por encima de 12 centímetros he dicho ¿sí o no? y un estétrico por encima de 10.5 si el diagonal es 10 centímetros el obstétrico por lo menos acá debe ser entre 8 8.5 recontra estrecha esta mujer pero es estrecha la E son elementos a considerar dentro del score de Bichok excepto ¿cuál? ¿tú evaluas la posición con Bichok? sí ¿valúas cuando está incorporado? también ¿valúas si está dilatado? también ¿valúas si la altura de presentación está en la cabeza? también lo que no vas a evaluar es si están las membranas íntegras o rotas comprenden la clave es la E la otra falta es la consistencia son 5 posición dilatación incorporación estación y la consistencia en relación al trabajo de parto en nulí para es cierto excepto la velocidad de dilatación es 1.2 centímetros por hora sí el expulsivo en la nulípara puede durar hasta 2 horas sí el descenso es a raíz de 1 centímetro por hora de promedio ya sea en la nulípara o en la multípara sí la duración no en la multípara perdón es 2 centímetros por hora la duración del promedio de la fase latente es en promedio 8.6 es cierto y puede durar hasta 20 horas el alumbramiento ya sea en nulípara o en multípara lo máximo que se debe esperar ¿cuánto es? 30 minutos muy bien entonces la E es la falsa muy bien chicos ¡Gracias!